mira el cielo mira qué lindo está probablemente sea la última vez que lo vea por mí no me digas esas cosas que me da sentimiento tú sabes que con mi corazón esa yo la vi crecer en mi día a día y te vi a ti nacer y yo sé que lo hiciste de corazón y yo te di muchos dolores de cabeza tengo miedo siempre hasta para morir por ahí vamos miren muchachos yo no hablo porque yo tengo un taco en la garganta pero si yo me muero hoy yo les quiero dar la gracia a todos ustedes por la oportunidad yo lo veo ustedes nacer y me duele en el alma que estemos en estas circunstancias pero vamos al invistorio los traje aquí para que vieran el día porque yo creo que puede ser la última vez que lo vean todo eso que dice allá abajo se va eso que la vuelta de abajo y lo voy a decir aquí a garganta pelada no me interesa cabrones gracias por creer en nosotros de corazón especialmente a ceba y el viejo gracias por creer en nosotros y aquí estamos dando la milla extra cabrón esto es por mí por ti por todo porque sebastián sabe que yo me preocupo por todo cabrón y quiero que todo el mundo esté bien gracias por creer en nosotros cabrón por apoyar esta loquera de nosotros el cielo es el límite cabrón gracias gracias sebastián cabroncito te estoy viendo altísimo cabrón no parece un elevador mamabicho y estoy demasiado de contento cabrón no quiero seguir hablando que me va a hacer una lágrima así que gracias cabrón que yo te puedo decir no te creo me cago en tu mano bueno entramos de una cabrón vamos arriba espera espera abuelo estoy aquí me escuchas ya llegué esto es una foto mía porque yo trabajé a que limpiaba aquí en el banco en el 80 vamos se va yo voy a teis evita se va se va se va se va se ve que es difícil me dio a unas barras de oro se va en las noticias que fallecieron cinco rehenes por culpa de la policía negociario negociar como hombre no se mueva no está jodiendo una bazuca no está feo cabrón feo 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 no te voy a mentir en la próxima media hora ellos van a entrar con flashbang y con la disney puta que tengan ellos patina ni uno tronza cuatro años y tengo una yo tengo algo yo tengo alto yo tengo algo que yo puedo utilizar tengo tres night pero en forma de aviso lo puedo utilizar en forma de aviso y esto no está fácil son más de 30 policías allá afuera con más de 30 policías y el el y está en el el y pal de el pal de guayama vamos a negociar con los guayas a ver qué nos dicen estamos activos queremos negociar mucho aquí lo que necesitamos queremos Lleguemos a dos rehenes, mi amor, ¿está bien? Dos bayones, mejor, hombre. ¡Eh, eh, suéltalo, suéltalo! ¡Eh, eh, eh, suéltalo! Me voy a llevar dos rehenes, necesitamos dos rehenes para negociar. No te puedes llevar a nadie a la negociación. ¿Tú no es lo que haces? ¿Para dónde vas? ¡Fuera, fuera, fuera, para afuera! ¡No hagas toques, suéltalo, muero, muero! ¡Mueve, mueve, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! Tenemos un problema. ¿Qué? Fueo fuego. Son como 30. Mira, yo lo que propuse fue que por los 5 negociáramos, salía limpia y llovía limpia. Es que son demasiados. No creo que vamos a... Sinceramente le puedo decir algo y es lo que yo siento ahora mismo. Ajá. No creo que vamos a salir de aquí. Cabrón, son más de 30 guardias, ellos no nos van a hacer esta negociación. Son más de 30 guardias. Eh, primero, son más de 30 policías, no van a coger negociación. Segundo, tenemos que dar un rehen para poder negociar. Eso que ya ahí tenemos un rehen menos o dos. Que nos quedarían tres personas para negociar tres cosas. Pudida limpia. Tres cosas. No puya y no gel. No creo que todos lo logremos. No creo. Quisiera decir que todos vamos a salir de aquí vivos, no vamos a salir todos vivos también. Seba, ¿qué tú piensas? Deberíamos negociar, salir de aquí. Es que tampoco. Son más de 30 guardias y somos más que tres carros. No estamos todos dentro del carro, este. A verga, sí. Ey, te explico. Ey, te explico. 30 guardias más el FBI. Somos, tómale 15 al FBI. 45. A eso añade que los carros de nosotros están afuera. Yo no sé cómo están las gomas de los carros. Segundo, somos más de los que somos en los carros. O sea, en cada carro caben cuatro. ¿Me escuchas? Somos más de diez. Yo propongo que entren unos oficiales negociados con nosotros privados. ¿Para dónde vienen? A ver, a ver. Mi amor, ¿estás bien? Cuidado. Cuidado. No le digas nada. Caminando, caminando, caminando. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, ya lo saben. Cuidado. Cuidado con lo que hacen. Cuidado con lo que hacen. Espérame aquí. Viejo este. Te dejaron la calza. Te acuerden que ahí estoy. Te mandan la guardería ya mismo. Quédate la boca tú, huele bicho y sigue caminando, cabrón. Le voy a poner una propuesta a la doctora. Ustedes están cansados de trabajar de policía? Ustedes no se dan cuenta que el sistema no les agradece. Ustedes se dan cuenta que el gobierno de este país no es una mierda. Yo les puedo hacer una oferta a los dos ahora. Que les va a cambiar la vida. Si la quieren tomar, tómenla. Si no, sigan revolcándose en la mierda. 15 millones de dólares. Yo quiero que mi vida cambie también. 15 millones. Te los puedes ir metiendo por el culo ahí. Porque de aquí ninguno va a salir vivo yo. Mira, demasiado, demasiado. 22 millones. Y este niño lo mata. No, no vas a matar. Tú tocas ese niño. De este cuarto sales en una caja de cartón para afuera. Yo valoro mi vida. Y me importa la vida. Somos tú y yo solo aquí. Escúchame. Espera papi. Baja del piquete. Tienes ahora mismo dos opciones. Escúchame, escúchame, escúchame. Mira, te lo voy a poner así de fácil. Reggara. Tú no estás en la posición que le estás. O tú aceptas. 20 millones ahora mismo o te mueres. Así, literalmente. Así. 22 millones y me vuelen. Oh, coge los 20 millones. Me dijeron 22 millones y me vengo 22 millones. 20 millones. No, 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 no. Me acabes de decir 22. O coge los 20 millones o aquí no sale vivo. Ya va. Yo le voy diciendo a ustedes. Los 22 millones y me quería volar el capo. A mí no me vas a volar el capo. Yo le voy a decir a ustedes. A ustedes me llegan a meter con un pelo. Y aquí ustedes ninguno sale vivo. A mí no me vas a tocar, pendejo. Tú tampoco. Dime tú, ¿cómo piensas salir de aquí sin que yo los ayude? ¿Cómo piensas salir? Yo te estoy poniendo la oferta y llame. Tenemos estorben en cada edificio. Tenemos literalmente patrullas en cada esquina. Tenemos más de 100 policías afuera. Ustedes de aquí no salen sin mi ayuda. 22 millones. No van a decir nada. No van a decir nada hasta que yo salga en los próximos 5 minutos afuera y notifique para que vuelvan a hablar con nosotros. Tu compañero haría lo mismo. Tu compañero es bien ambicioso. Él hubiera hecho lo mismo, ¿entiendes? Llévalo afuera. Tú 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 para afuera. Tú para afuera. El otro, el otro. Tú no, tú no. Dale para afuera. Tú para afuera. Dale para afuera tú, amigo. Tú. El de la camisa blanca que entre. Tú para afuera. Tú para afuera. Aquí entramos los dos, no entran ninguno. Afuera. Afuera. Muévete. 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 Afuera. Dale para afuera. Llévatela, Rey. Llévatela, Rey. Llévatela. Avanza. Me voy a la Rey. Te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero. Yo de aquí no voy a salir y los míos tampoco van a salir de aquí y yo no voy a pagar mi libertad para que los míos se queden aquí y se coman la mierda. Levanta la radio y dirá a los policías que están afuera que se pongan ready porque nosotros vamos para encima. ¡Levantala, dale! ¡Levantala, dale! ¡Levantala, dale! ¡No le digas que no le avises que los tiros avisa! ¡Más bonito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué jodió! ¡Qué jodió! ¡Que empiece el juego! ¡Vamos arriba! ¡Cape, cape! ¡Cuidado ahí, papi! ¡A la puerta de atrás! ¡A la puerta de atrás! ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Vamos! ¡Hasta el bokeh! ¡Toy aquí! ¡Toy aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a sacar cojones! ¡Estoy violando puerta principal! ¡Matea uno! ¡Matea uno! ¡Vámonos! ¡No se dejen! ¡Vamos! ¡Está vigilando solo! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Anda, papi! ¡Están explotando los carros! ¡Me explotando los carros cabrón! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Se me cayó el father! ¡Se me cayó el father! ¡No puede ser! ¿Cómo que no? sí 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 estoy bien atraso yo creo que yo afuera tienen que estar ayudando porque yo sí que son demasiado todavía cabrón me van a puchar por letras tan pegado en la puerta si cruzó muero por la parte del frente el ser humano se equivoca no importa cuánto brilles en el futuro siempre cargamos como un pasado puede sacar un viejo de la calle pero nunca podrás sacar la calle de un viejo ahora me toca cerrar los ojos y ponerlo todo en una balanza si el regreso y tomo venganza o sigo mi camino pues sí cabrones estoy vivo pero no me manden más flores puñetas